Si me preguntan cuál es la niña que más yo quiero Será tuyo lo que no tiene Cones, arriba todo el mundo Y todo, todo que deseo amor Y nada, nada tiene en su lugar Ahora mi corazón se parte el dos Se quiebra mi vida, profunda mi vida Que me casinas toda la ilusión Que me he abandonado Un sentimiento se parte, se quiebra Perdóneme las luces, perdóneme las luces Quiero que todo el mundo con las manos arriba Y nada, nada tiene en su lugar Ahora mi corazón se parte el dos Se quiebra mi vida, profunda mi vida Que me casinas toda la ilusión Que me he abandonado Un sentimiento se parte, se quiebra Se pierden el tiempo, se escapa, se huela, se suma Y ya saben Tránsito Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Con las manos arriba, que se vean, que se vean, que se vean, que se vean, que se vean Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que se vean, 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 que Más fuerte Qué absurdo y qué tonto Aguante el cuarteto, papá Te quise olvidar tus besos Hola, estuve con otra y me quedó la soledad Y yo, la miseria, que delicia, que delicia Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te ibas a olvidar ¿Y dónde están las palmas? ¡Arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¿A dónde están los hinchas de ayer el Padre Gallo? Y los palmas ¡Alto! Y los palmas, 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 palmas ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Dóna Pejuel! ¡Los hinchas de Belgrano! ¡Los hinchas de Talleres! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Belgrano! 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 ¡Arriba las palmas! ¡Vamos! 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 ¡Toque Martín Ortega! ¡Papá! ¡Allá! ¡Papá! 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 ¡Pap ¿Quién te lo dice? Y dice Jamás volvería contigo Ya me quiero y como legal Jamás volvería a tu lado No siento nada y olvidado Jamás volvería contigo Jamás volvería Jamás volvería contigo Sí Jamás volvería contigo ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias a todos de corazón. Esta noche es una noche histórica para todos nosotros, para mí en especial. Es un orgullo para mí hacer el gran cierre esta noche. Yo quiero que esta noche mis músicos le mandemos un fuerte aplauso a todo este público increíble loco que ha hecho posible de entradas agotadas esta noche. Y de todos nosotros para la gente del país que nos está mirando, ¡un aplauso grande! Gracias. Voy a hacer una cosa que nunca le hice en el festival. Y quiero que cuando arranque esta canción, quiero que apague todas las luces, que quede todo oscuro y que todo el mundo con sus encendedores, con los celulares, con lo que sea, todo el mundo bien arriba con esta canción. A ver, levanten todos los celulares, los encendedores, lo que tengan, para que esta noche quede grabada, porque nos están mirando de todo el país. Quiero que esta noche quede bien registrada. Apágame todas las luces, ¿puede ser? Todas las luces, que es todo oscuro. Todo el mundo con los celulares, encendedores, todo el mundo. Todo el mundo que se vea bien por todos lados. Impresionante, miren lo que es esto. Esta es la noche del Cuarteto, la noche del Festival Internacional de Peñas. Increíble esta postal. Increíble. Condoran que esta canción, todo el mundo a mover los celulares, encendedores. Muchas gracias. Antes de que empiece a amanecer, llegas a tu vida habitual. Debes comprender que entre los dos todo ha sido puro, ha sido puro y natural. Me ayudan, me ayudan, me ayudan. En la ciudad de la ciudad de la ciudad, en la ciudad de la ciudad. ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! Dulce, 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 ironía, fuego, 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 Lleve de día, de día, de día, y las palmas de todos arriba, y las palmas que revivierten. Luego te levantas y te vas. Vente te esperando como siempre Luce tu sonrisa normal Blanca pero fría como él Díselo Tu loca María has sido mía Solo una vez dulce y un día Juego de noche, lleno de día A ver, utilice Y mientras Como, 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 como Tanta, tanta Yo, yo, yo Vida Dice O tú Juego 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 El que no hace palme es un gato en las palmas El que no hace palme es un gato ¡Deviende! A la cuenta de tres saltando A la cuenta de tres saltando ¡Uno! ¡Un, dos, tres! ¡Saltarlo! 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 Voy a besarte y a quitarme ¡Ven, tocame, besame! ¿Qué estás? ¡Vamos, Loli! ¡Vamos, Chicho! ¡Las palmas! ¡Hasta, por lo chas! ¡Dice que tú! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Sofí! ¡Me estás seduciendo! ¡Sabes qué lindo! ¡Y las palmas alina! ¡Todas! ¡Acarizarte toda la noche! ¡Dame tu sí! ¡Acarizarte toda la noche! ¡Dame tu sí! ¡Prenme las luces! Todos con las manos en el aire Todos con las manos en el aire A ver la gente que está en el garcita A ver, a ver, a ver la tribuna A ver todos con las manos arriba ¡Vení, loco! ¡Firmamento, loco! Todos con las manos arriba ¡Con las manos arriba! ¡Dame tu sí! ¡Dame tu sí! ¡A ver qué dicen! ¡De un lado pa'l otro! 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 Y te dice Te quiero besarte, quiero amarte, quiero dar ¡Después de tanto! No puedo sacarte de mi mente Quiero empezar Una nueva vida sin vos Pero sin vos hay dolor Ven más a saber Que ya nunca vas a volver Pido por la última vez Y a mi ten Y dice Te quiero besar ¡Usted! ¡Pero que te ponga! ¡Pero que te ponga! ¡Y las manos arriba! ¡No te vayas de mí! ¡Si eso no te importa! ¡Pero debe que entrar! ¡Le quedamos una noche más! ¡Una noche más! Te quiero besar ¡Vimos de cumbias! ¡Vimos de cumbias las palmas! ¡Que siga las palmas! ¡Que siga las palmas! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! Nos vamos a dividir de dos maneras Atención, atención Estoy parado acá en medio De esta mitad Para esta mitad Va a competir Con esta otra mitad Cuando yo diga que levante la mano Levante la mano a este lado Y así ustedes Habla de este lado ¿Cómo está este lado? ¿Cómo está este otro lado? ¿Escucharon bien, no? ¿Este lado cómo está? ¿Y este otro lado? A ver este lado dice Nadie nunca se esperará Nadie nunca se esperará ¡Ven entre 4 y 12! Que nos amamos nosotros ileunosor ¡Aquí ustedes! ¡Pero sal! ¡Ellos! ¡Aquí ustedes! ¡No está en unión! ¡Sé un secreto! ¡No! ¡Tú brujerla! ¡Arriba! ¡No! ¡Otra vez! ¡Bien, je-je-je! ¡Bien, je-je-je! ¡Yoli! Un aplauso por esta gran banda, che! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Buena! Se viene abajo el ánfile con este tema, que se llama Ojalá. ¿Y dónde está la palma arriba? ¡Palma arriba! ¡Dale! Ojalá pudiera ir, dar un beso en la cara. ¿Y dónde está la palma? ¿Y dónde está la palma? ¡Preden las luces que se ve a la gente en la tribuna también! ¡Todo el mundo una locura total esta noche! ¡Es gracia de vida, María! ¡Arriba! Y acariciarte el cuerpo, y hasta por la mañana, llenarte de caricias, sin que te despertarás. Si sobrarte al oído, que siempre me amaras. ¡Vamos! Peinarte el pelo con la yema de mis dedos, pintarte corazones, lleno de ilusiones. Cada noche una aventura llena de travesuras. ¡Ten! Gracias, loco. Gracias, papá. Quisieras en el aire, más de gracia, loco. Gracias. Mirándote al altar y solo, si tú me dejas, al lado de tu cara, esperaría que resplandaras. ¡Vamos! ¡No sabe el tema! ¡No sabe el tema! ¡Vení, vení! ¡Y desde el día de mi me enamores! ¡Vamos, guacho! ¡Loco! ¡Loco! Gracias, papá. ¡Arriba la espalda, vamos, vamos! Que poco a poco pase el tiempo. Y sé que te... ¡Con las manos arriba, las manos arriba! ¡Quisieras en el aire, para meterle tus rejas! Mirándote a la cara y solo, si tú me dejas, al lado de tu cama, esperaría que despertaras. ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Ustedes! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Loco! ¡Más fuerte, fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Loco! ¡Me voy a volver! ¡Loco a mi vida, ahí! ¡Que poco a poco! ¡El que no hace palmas no es cuarto, pero ¡Arriba, vamos! ¡Y desde el día! ¡Loco! ¡Loco! ¡Más fuerte, fuerte, fuerte! ¡Loco! ¡Más fuerte, fuerte! ¡Más fuerte, fuerte, fuerte! que poco a poco dice a donde están las palmas vamos 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 arriba el cuartito vamos para toda mi familia pero acompáñame todas y desde el día en que te vi ven a como no te lo digo que poco a poco pasa el tiempo dice que te con las palmas arriba las palmas arriba las palmas arriba siénteme y todo el cuartito y todo el cuartito arriba, arriba, arriba hoy volví y lo intenté de nuevo quería hablar con ella y no quiso salir entonces me escondí y solo en un momento salían aplazados llorando cántela popular cántela popular nunca pierdo seguro que siempre será que sigo cantando ¡me ayúdan así con las palmas! ¡sínteme y dime nada me siento que yo todo me lo impendicé me quiere comprar pasión ¡pleva! háblale escénate lo ruego no puedo vivir sin ella y sé que ahora me dicen ¡adiós! ¡hey! ¿Y dónde están las palmas? Arriba, levante Piénsame y dime que nada es cierto Que yo todo me lo invento y si me quieren curar Pasión Con este cuarteto me grie, loco Y con este cuarteto me voy a morir La música del cuarteto es esto Alegría, pasión y sentimiento La música del cuarteto se lleva en la sangre, loco Porque el cuartetero se nace, no se hace, loco Con las palmas arriba, las palmas arriba Los que les gusta el cuarteto Llaman a esta música, las manos arriba No imaginas cuántas veces en mis sueños te he tenido Abrazada a mi cuerpo, compartiendo mi cariño No imaginas en silencio cuando ya yo te dedico Cuántas veces fuiste mía Todos el tránsito no me llegué Luis, imagina Ustedes, tú 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 no sabes Arriba la palma y dice Tú no sabes cuántas más jugadas son Todo tu cuerpo me abrazó a la mano Con las manos arriba, levante, levante, levante ¡Que te vas, oh! Y dónde está la palma, por favor Arriba la palma y dice Jamás se imaginen que llegaré Por amarte y por hablar de otra vez Pero que ya no se ha perdido todo mi tiempo Y con mis senores, presores, sufriendo Arriba, ¿cómo dicen? Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera Volar Y saltarme Arriba todo el mundo dice Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Quisiera llorarte ¿A dónde está la mano arriba? Levante, 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 levante ¡Eh! Gracias hermano Un aplauso para mi amigo rico Con las manos arriba, las manos arriba Con esta canción yo llegaba a Córdoba Y así iniciaba mi carrera, loco, en Candamarca Y decía más o menos así Como una puñalada Y si te quiero arrancar de mi pecho Mi cuerpo se levanta Como una Levante la palma, levante la palma Que has clavado en mi alma Te has convertido en una droga Mi vida, los flasheros Que me cura Y me mata Y me mata Como una puñalada Como una ¡Bainé! ¡Ay, ay, ay! Como una puñalada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Como una ¡Ay, ay, ay! Como una ¡Ay, ay, ay! ¡Dices! Como una Puñalada Te has clavado en mi alma Y si te quedan atrás de mi pecho Mi corazón Se desagrada Como una ¡Dices! Puñalada Te has clavado en mi alma Y si te quedan atrás de mi pecho Que me cura ¡Vamos a la tierra de loco! Como una Puñalada Como una Puñalada Como una ¡Arriba! Muchas gracias Y dice Y Intento no pensar Intento estar Alegre No puedo Resistir Un día Más sin verte Me muero Por su amor La mano arriba Ahora tú La tienes Ya no Tengo ilusión Te pido Que la dejes Y escucha Y escucha Y escucha Tú tienes que comprenderlo Ustedes 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 Solo tú Me ayudas con las palmas Vamos arriba Las palmas Escucha Solo un momento ¡Vamos! Tranquilate 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 ¡Vamos! Mi corazón Mi corazón Mi corazón Con el corazón Sentir su cuerpo ¡Vamos! Dile que no la quieres Que tu amor Es solo un juego Te pido que Tú El que quiera saltar Salte A la palma Todo aquí Te descontrola En Villa María ¡Arriba! Muchas gracias Muchas gracias Por esto Por este gran recibimiento Intento no pensar Intento estar Cuando se rompe No puedo resistir Un día más Me muero Por su amor Ahora Ya no tengo ilusión Te pido Y escucha Ustedes Tú tienes que Que escuche Que de mi mente ¿Cómo? ¿Cómo? Ayúdame Escucha solo Que levanta la mano Levanta la mano Y a ti Y yo la tengo Solo en sueños ¡Arriba! Mi corazón Estar con ella Sentir su cuerpo Dime que Hola gente ¿Cómo estamos? ¿Todo que hola? Te pido que Arriba las palmas ¡Arriba! Me pido que la dejen Porque sin ella Porque sin nadie No sin nada Para el locotito Para el que te Mosconi Arriba las palmas ¡Loco! ¡Vamos! 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 Escucha solo Un momento Que a ti Ya tengo Los viejos Y yo la tengo Solo en sueños Mi corazón Necesita Estar con ella Sentir su cuerpo Dime que No la entiendes La banda del palante Loco diga Es solo un juego Te pido que Te pido que Te pido Y con las palmas arriba Palmas arriba Levante, levante, levante No fue casualidad Estabas dormida Entre sueños Dijiste El nombre de él Un papel Una dirección Con la orilla Ponte voy carlitos Decido esperar El momento Y descubrirte Con quien me cañas ¡Arriba! Un beso y adiós ¡Eh! Enseguida vuelvo Tú me dijiste Te quiero mi amor ¿Cómo? Esta bronca Que me domina Y va a besar ¿Cómo? Me bolso en el papel Maldito Abro la puerta Lo canta la popular ¡Vente con él! ¡Vente con él! El colo Que amigo Yanola Que venga Yanola, loco A ver con las manos arriba ¡Vente con él! Fue imaginado La fe que se cañaba Era mi hermano ¡Vente con él! 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 Como imaginado Era mi hermano, vete con él, vete con él Esta absurda burla del amor que me hace tanto daño Vete, 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 vete Corre, vacínalo, vete con él, vete con él Hermano del alma y mi novia, y mi novia ¿Y dónde está la mano? Levante, 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 levante ¡Eh! ¡Eh! Levanten ya las manos, vamos a bailar, los guachos se preparan Levanten ya las manos, vamos a bailar ¡Vamos, hermanos! ¡Todo el mundo arriba! Catamarca, allá vamos en dientes, a la casona ¡Vamos, Córdoba! Gracias por todo Córdoba Anoche reventó el deportivo ¡Vamos, Tucumán, La Rioja! ¡Vamos a bailar! ¡Viva María, estamos tal, Villa María, estamos tal Que esta noche, estamos tal Que los berrecitas, que empiecen a bailar Ya todos los guachos y todos haciendo palmas Haciendo palmas, y palmas, y palmas Todos hacia carnotas Haciendo palmas, y palmas, y palmas Los hinchas de Belbrano Vamos los piranas Los hinchas de Talleres ¿A dónde están los hinchas de Boca? ¡Mis hinchas de Boca! Pero con el pato, pero con el pato, pero con el pato ¡Vamos bailar! Pero con el pato, pero con el pato ¡Vamos bailar! Y toca el mundo, las palmas, arriba las palmas ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Pero con el guacho, pero con el guacho, pero con el guacho ¡Vamos bailar! Pero con el pato, pero con el pato, pero con el pato ¡Vamos bailar! Y toca el mundo, las palmas, arriba, levante, levante Levante, 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 levante ¡Vamos bailar! Voy a invitar a un amigo, vení loco, vení, vení Vení hermano Un fuerte aplauso para mi amigo El Colorete Yanola, loco Un aplauso grande loco, vení Vení, vení, vení Hemos estado programados una locura para hoy y esta noche lo quiero hacer posible acá en Villa María. ¿Lees ahí? ¿Lo lees ahí bien? Digo, me pidió que le escriba una letra grande para poder ver el colorado. Más o menos lo tenés. Es un clásico. ¿Qué es tema, presidente? Perdón, perdón. Es un clásico nuestro. Que lo hemos hecho en Radio Popular hace cuantos años. Y aproximadamente 6 años, 8 años atrás. Bueno, escúcheme. Vamos, las palmas porque vamos a cantar malvada todo el mundo. ¡Vamos! ¡Arriba, Villa María! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Canta conmigo! ¡Vamos! Dale, ya no la ponete en las pilas. Dice, me estás pidiendo perdón. Hoy que volviste de nuevo a mí. Yo estaba tan seguro, pero tan seguro que tarde o temprano te ibas a detentir. ¡A ver, ya no la! Te estás pidiendo perdón. Te estás pidiendo perdón. Hoy que estás sola y tan infeliz. Porque ella se cansó, te acusó y te dejó. Y ahora me vienes así como así. Me engañaste. Fue tan dura tu traición. Te cuyo en los cielos. ¡A ver, Villa María! ¡Con la mano se ríe! Y dice, ¡Malvada! ¡Malvada! ¡Con tu culpa estoy hecho miedo! ¡Malvada! ¡Malvada! ¡Cómo me has podido engañar! ¡Y acostaste con él y ahora! ¡Te venís a querer besar! ¡Malvada! ¡Malvada! ¡Porque me has jugado tan sucia! ¡Malvada! ¡No te puedo ya perdonar! Pero lo que me da más bronca es que no te puedo olvidar. ¡Malvada! ¿A dónde están los hinchas del cuarteto? ¡Arriba los solteros, vamos! ¡Malvada! ¡Malvada! ¡Con tu culpa estoy hecho miedo! ¡Malvada! ¡Cómo me has podido engañar! ¡Me acostaste con él y ahora! ¡Me venís a querer besar! ¡Malvada! ¡Porque me has... No te quiero más No te puedo ya perdurar Pero lo que me da más bronca Es que no te puedo olvidar ¡Perdá! ¿A dónde están los solteros? ¡Abría! Gracias, cono ¡Ey! ¡Perdá! ¡Maldada! A ver, sáquenlo el moñito Sáquenlo el moñito, compa Dale, dale, a ver ¿Lo reboleá? Reboleálo, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá lo que es eso Mirá lo que es eso, boludo A la, pará, contamos A la, a la cuenta de tres No sé, a ver ¿Quién lo quiere el moñito? A ver No sé, a ver A la cuenta de tres, loco Ah, no, no, no Tíralo, tíralo Ya lo pagaste, tíralo A la cuenta de tres Vamos, vamos Uno Dos Tres ¡Ahí va! Espectacular, Colón Gracias, hermano Un clásico para todos ustedes ¡Hagamos el amor! ¡Hagamos el amor! Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, Salta, Cucuy, Tucumán, Catamarca, Santiago Es tan bequita y tan hermoso lo que nos está pasando El amor es tan sincero y tenemos que cuidarlo No dejemos que la envidia se estremete en nuestras vidas No debemos seguir a no, como la gente de Puerto Santa Cruz Se ven y te han contado y te han dicho cosas mías Solo buscan separarnos, quieres destruir mi vida Si sabes que te amo, más que nada en este mundo Quieres que mi pasado, mi presente y mi futuro Todos, no dejemos que destruyan nuestra relación ¡Oh, Lulo! ¡Abre todo el mundo arriba! Hagamos el amor, no perdamos más el tiempo Pongamos en el fuego, hay la pasión que va por dentro Luchemos contra la maldita fuerza de la envidia Ganemos la batalla, no te des su convencida Hagamos el amor, hagámoslo ahora Ya está todo declarado ¡Ay, quítate la ropa! Te quiero demasiado Para hacerme daño Sería la más Mi amor, mi vida Yo cuando te amo ¡Yo! ¡Yo! Con las palmas arriba Levante, 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 levante ¡Para siempre! ¡Arriba! Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas Hacia el sur ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Arriba! Mi sitio de algo tan detestables No permitían iniciar la batalla Echados en la hierba Me he buscado explorarte Hacia el sol ¡Oh, oh, oh! Al sol ¡Cátenlo ustedes fue el que dice! ¡Cuándo me atrapa! ¡Allá! ¡Eres algo más que eres ¡Eres algo más que eres ¡Briga! ¡Livianos! ¡Alto de nuestras vidas! ¡Viva todo el marcado! ¡Oh, oh, oh! ¡Eres algo más que eres ¡Tú eres algo más que eres! ¡Tú eres algo más que eres! ¡Para siempre! ¡El que no levanta la mano No tiene aguante! ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eres algo más que eres! ¡Lévase las manos que no mira el país! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, Guatevilla, Marías! ¡A ver! A ver, a ver. ¿Qué pasa, manito, que está loco? Pará, pará, pará. ¿Qué me está poniendo, amigo? ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso? ¿Está tan loco este, loco? Poné la onda nuestra, loco, mové la onda nuestra, loco, mové la onda nuestra. Vamos con la palma, está la onda nuestra, loco. Porque nací, voy a morir siendo cuartetero. ¡Arriba y dice! Yo soy un nero, 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 cuartetero. Mi modo y como, tal y algo, no te quiero. Yo soy un nero, 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 cuartetero. ¡Va a ver, mundo, saldando! Yo voy pa' albarme, haga frío o calor. Porque es un sentimiento que envuelve el corazón. Tomando un vino, embalo y trae calor. Cuando pintan las doce, te jodas, te jodas, me voy. ¿A dónde están los negros, cuartetero vieja? Y entrando a bailar con mis amigos Empezamos a ambientar Como todos los fines de semana Que venimos a bailar El ritmo de cuarteto Y todos los muchachos Con las manos arriba Levante, levante, levante Yo soy un negro, negro, negro Y vos Yo soy un negro, negro Porque mi sangre A ver los hinchas de River A ver los hinchas de River ¿A dónde están mis hinchas de vos, papá? ¡Dame a feliz! Dicen Cuando las manos tuyas Cuando la realidad Cuando en un solo día Deja la eternidad Y se hace compañía Mi triste ¡Silencio! Ustedes ¡Cuánto te amo ¡Cuánto te amo y no lo veo! ¡Más fuerte! ¡Cuánto te amo y no lo veo! ¡Cuánto te amo y no lo veo! Arriba las palmas Levante, levante ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Cuánto te amo y no lo veo! El amor es así, lo sé Es como tocar el cielo Algo mágico en el aire Sí ¿Qué más puedo pedir? Lo sé Si todo me parece un sueño ¿Dónde soy yo el dueño? ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos y dice! ¡Pero vivir! ¡Qué quiero! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Y dónde está la palma? ¿Y dónde está la palma? ¿Y dónde está la palma? ¡Yo sé que eso es muy mal de mí! Que soy tan solo un chalata Que yo no soy Que yo quiero solo jugar Que yo quiero solo dañar Que yo no sé amar A ver con las manos arriba que dice ¡Hey! Tú, ¿qué te piensas del amor? ¿Qué te piensas que soy yo? Que no sabes el dolor Que te crees que eres tú ¡Hey! Tú, ¿qué te piensas del amor? ¿Qué te piensas que soy yo? Que no sabes el dolor Que te crees con la palma Levante, 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 levante De silencio altiva ¡Vamos! Que llega el borracho Y pegante Eso A ver, con las palmas arriba Las palmas arriba Atención, 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 atención Cuando hablaste esta canción Y yo diga saltando Lo venimos saltando todos para este lado Y después para este otro lado Pero cuando yo lo diga, loco ¡Arriba, arriba! Con las palmas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya les digo cuándo van a saltar ¡Arriba las palmas! Dile que yo La sigo queriendo Y que no puedo olvidarla Que todavía La sigo soñando Con volver a aplastarla Y aunque me vea como Siempre riendo La pena vive en mi alma ¡Canten ustedes conmigo! Cuando la veas, dile ¡Cantan ustedes conmigo! De purestina clavadita aquí en mi Que despacito está matándome Sin compasión Y caramelo subiendo Amigo Y agredir al Señor Braco, gracias ¡Cantan ustedes conmigo! Tengo una esquina clavadita aquí en mi corazón Que despacito está matándome ¡Atención! ¡El que no salte es un cornudo! ¡Saltando por este lado! ¡Saltando! ¡Va! ¡Saltando por el otro lado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Saltando por el otro lado! ¡Que va, que va! ¡Amano! ¡Cantan ustedes conmigo! El que no hace palma cuando la veas ¡Cantan ustedes conmigo! De purestina clavadita aquí en mi corazón Que despacito está matándome ¡Cantan ustedes conmigo! ¡Saltando por el otro lado! ¡Saltando por el otro lado! ¡Amigo, díselo! Con las palmas arriba, levante, levante, levante ¡Levanten las palmas! El que no hace palma está cazado ¡Es gobernado! ¡Arriba las palmas! Todos los solteros que levanten la mano Todos los solteros que levanten la mano ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Seguimos! ¡Ahí va! ¡A dónde está el grito de esas mujeres solitarias! ¡El sirvido de todo! ¡Todo lo soltero y...! ¡Aquí va mi confesión! ¡Antes de ti no fui un santo! ¡En pecado, cómo no! ¡Pero eso es cosa! ¡Lévate! Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz ¡Ganabas! ¡Dice! Conocerle un desmago al corazón Me atacaste con tu pez La sangre fría Y yo sabía Que era tan letal de herida Que causó Este loco ¡A ver tu pelo! ¡A dónde está la mano! ¡Arriba! ¡A ver levante la mano! ¡Lévate la mano! ¡Cuantas no! ¡Es de pasión! ¡Cuantas mananas tan vacías! ¡Un error tras otro error! ¡En estas sábanas! ¡No sé qué! Conocerle un desmago al corazón Conocerle un desmago al corazón Y este loco aventurero Se morirá Y ese día comenzó Y ese día comenzó Dando amor ¡A ver! ¡No levantes las palmas! ¡Que no estamos llenos en los últimos temas! No entendí ¿Cómo pasó con el desmago al corazón? ¿Cómo pasó con la destreza De un buen flanco tirador Cada una de tus balas? Cada una de tus balas En el alma ¡Arriba! ¡Arriba! Conocerle un disparo Me atacaste Me atacaste Con un beso Sangre fría Y yo sabía Que era tal, tal Merida Que causó Y este loco aventurero Y este loco aventurero Se morirá Y ese día comenzó Tanto amor Con un disparo Tanto Tanto amor A ver, levante la mano Los que están sufriendo por un amor Para todos ustedes Chicos, chicas De corazón Este temazo De mis últimos discos ¡Levanten los brazos! ¡El último adiós! ¡Va! Hoy Solo quiero ahogarme en mi brazo Hoy Respiro en el suspiro De tu último adiós Tendré que echarme al juego Fracasé en el amor Y faltan dos horas ¡Vamos! ¡Valma! 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 Para ver algo positivo En este mi fracaso Pensar que mal Comas que lo que hay en mi brazo Sé que nadie me esperará Al amanecer ¡Vamos! ¡Rime! ¡Dice! Dejó de ser un juego Cuando dijiste En este mi fracaso En este mi fracaso En este mi fracaso En este mi fracaso Encantado de haberte conocido Pero adiós ¡Valma! ¡Valma! Me tienes pendiente Me tienes pendiente Me tienes sentado En el minuteo De este mi reloj Espera que vuelva No quiero estar solo La vida es más bonita Y aquí me tienes pendiente Me tienes sentado En el minuteo De este mi reloj ¿A dónde está la palma? Señores, levante La vida ¡Arriba la palma! ¡Vamos! 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 Necesito olvidarme de ti Necesito comencerme ¿Qué ganas? ¿Qué me ganas? Dime, saludarte ahí ¿Qué me ganas? Dejale saludar la gente ¡Dej de ser! ¡Escantado! Y aquí me tienes que irte a ver qué, no me sientes, me lloro como un pintero, siento Y aquí me tienes que irte a ver qué, no me lloro, no me lloro Y aquí me tienes que irte a ver qué, no me lloro, no me lloro Y aquí me tienes que irte a ver qué, no me lloro, no me lloro, no me lloro Y aquí me tienes que irte a ver qué, no me lloro, no me lloro Y aquí me tienes que irte a ver qué, no me lloro Y aquí me lloro, no me lloro Y aquí me lloro, no me lloro, no me lloro Y aquí me lloro, no me lloro Y aquí me lloro, no me lloro, no me lloro Y aquí 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 me lloro Y aquí me lloro, no me lloro Y aquí 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 me lloro ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Toma a la próxima! ¡Muchas gracias a todos! ¡Aguanta el cuarteto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que no volverías! ¡Cate fuerte, usted dice! ¡Cuánto tiempo, sí! ¡Muchas gracias! ¡A ver con las palmas, chao, chao, chao! ¡Palmas, palmas! ¡No sabes cuánto en este tiempo! ¡Si es que! ¡Aguanta el cuarteto! ¡Aguanta el cuarteto, loco! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!